La verdad es que estamos muy contentos. La idea es que pasemos un lindo momento con la música, un poco de la idea también un poquito más nueva. En fin, si alguien quiere bailar, acá hay espacio. Hay un muchacho acá que está dispuesto esta noche a bailar, que tiene siempre una sonrisa amplia. Así que acá lo vamos. Nosotros somos banda ancha de la propuesta musical que todos por ahí algún tema que nos quede en el recuerdo esta noche lo podamos recordar. De todo corazón, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!